Donde te encontré Donde te encontré Ha crecido un árbol Junto a un lago De tibio cristal Donde te encontré Ha surgido un valle Donde brilla el sol Donde canta un hombre Donde te encontré Donde tú me hallaste La noche es de estrellas La luna es de mar Cuando te encontré Cada criatura era un sueño Que debía llegar Con los buenos tiempos Donde te encontré Nada conocía su función No había canción Con que besar Del viento Cuando te encontré Todo era desconocido Y el mundo nació Del amor que hicimos Cuando te encontré Aprendió la nube a pasar El ala a volar Y el cielo a ser Infinito Y lo que encontré Se fue haciendo grande Desbordando el mar Despertando el tiempo Y tu corazón Voló con el viento A veces en paz A veces violento Y esto que encontré Ya no era desconocido Se hizo la canción Que se había perdido No la perderé Y la mayor riqueza arrancará Cora con el sexo Y la mayor riqueza arrancará No la perderé Y la mayor riqueza arrancará Una concesión A este clamor repartido Y se encontrarán Con el machete aguerrido Como el último héroe Que hasta hoy se ha perdido Todos gritarán Será mejor hundirnos en el mar Que antes traicionar La gloria Que se ha vivido Que antes traicionar Que antes traicionar Va a serСТans Que antes traicionar Todas traicionar Quem quer dormir Gracias por ver el video. Ya no pregona el destino, ya no quiere traer, el que siembra su país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te amo. Gracias. 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 Necesito tu mano, tu mano. ¿Cuándo no? ¿Estás bien? Sí, va bien. ¿Vai? ¿Fa un intervento? ¿Si rompieron los dedos? ¿Fa un intervento? Estamos en la cocina, en fase de preparación del sugo. ¿Están trabajando? Yo no estoy haciendo un cazón. ¿Y no me lo quiero? ¿Cuándo no? ¿O animali a los participantes de la brigada? ¿Fa un intervento? ¿La tengo un intervento? ¿Cómo lo llamamos? ¿ ogrosiliamos эту emoción? ¿Si me falta ras, no en me van a morir ¿I no me voy. Si he de morir, quiero que sea contigo, mi soledad se sienta acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano, cuando te vi sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me des dudas con siete razones. Te abres el pecho siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana. Rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Un saludo.